4 principios para vivir en abundancia Ana Barre Paisón tuvo a los 60 años de edad lo que ella llamó la hora luminosa, cuando después de haber pasado toda una noche leyendo a solas un libro acerca del camino de Cristo, se detuvo a meditar lo que hasta entonces había sido su vida. Amanerada, carnal y frívola, según sus propias palabras. Entonces dice, abrí mi corazón al Señor y su presencia viviente y cariñosa se me manifestó, nunca había hecho nada en mi vida y ahora deseaba crear. 60 años de vida inútil y ahora una vida creadora. Pudo escribir más de 100 libros y sus conceptos y palabras alentadoras han ayudado a muchas personas, solo por una experiencia de la vida espiritual profunda de la vida abundante. Jesucristo ha planeado una vida victoriosa y abundante para todos los que le hemos recibido como Salvador. Hay muchos cristianos hoy en día que se encuentran completamente derrotados y no saben cómo apropiarse de la vida abundante. En esta clase se busca demostrar que la respuesta es Jesucristo viviendo su vida a través de cada cristiano. Él ha provisto los medios de la victoria y nosotros solamente tenemos que apropiarnoslos en nuestra vida diaria con Él. Dios no necesita hacer algo nuevo para que puedas vivir la vida cristiana victoriosa. Él ya ha hecho todo lo que debe hacerse a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Todo lo que necesitas es echar mano de esta provisión por fe. Así como echaste mano del perdón de los pecados y de la salvación por la fe. El Espíritu Santo nos enseña que hay cuatro principios que debemos considerar para poder vivir la vida en abundancia una vez que estamos dando los pasos para llegar a tener la vida en abundancia. Primero debemos tener la vida en abundancia y luego vivirla. Es como si fuese un auto. Tú no puedes utilizar el auto, no puedes conducir el auto hasta que no lo tengas. Entonces primero lo tienes y ya que lo tienes, lo tienes que aprender a usar. Es como si no sabes conducir un auto y te regalan un auto. Entonces ya tienes el auto. ¿Cómo se consigue ese auto? Pues bueno, se da por hecho de que hemos creído en Jesús. Lo hemos recibido en el corazón. Nos hemos bautizado en agua negándonos a nosotros mismos. Y estamos llevando nuestra cruz cada día por medio de la oración, la palabra, el compañerismo y el dar. Y le hemos entregado en oración nuestra vida a Dios y participamos de la cena del Señor. De ese modo es como tenemos la vida eterna. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en esa vida eterna? Entonces, el primer principio para vivir la vida en abundancia que ya recibimos, que ya tenemos, consiste en saber lo que pasó en nosotros al recibir a Jesús y cuál es la realidad de nuestra vieja naturaleza. Una vez que sabemos eso, debemos considerar nuestra situación actual como nuevas criaturas. Y entonces debemos presentar nuestra naturaleza pecaminosa a Dios. Solo entonces estamos en condiciones para obedecer a Dios. Todo eso nos lo revela el Espíritu Santo. Saber, considerar, presentar, obedecer. Yo quiero obedecer a Dios. Todos quieren obedecer a Dios. Pero no saben o si saben no consideran o si consideran no presentan. Porque para obedecer a Dios necesitamos presentar nuestra naturaleza pecaminosa ante Dios. Y para poder presentar nuestra naturaleza pecaminosa ante Dios, tenemos que considerar nuestra situación como nuevas criaturas. Por medio de saber lo que pasó en la cruz y lo que hizo Cristo por nosotros. Muchos cristianos, pues, sinceros, se frustran porque fracasan al querer obedecer a Dios. Esto sucede así, como se los había dicho, pues, quieren hacerlo en sus propias fuerzas. No saben quién son en Cristo, qué es lo que tienen y qué le pasó a su naturaleza rebelde. No lo saben, lo ignoran porque o no lo han leído o no se los han explicado o no se han esforzado por conocer. Pero basta con obedecer a Cristo cuando Él dice permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí y permanezca yo en ustedes. Si permanecieren en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando tú empiezas a leer, a estudiar, a entender la palabra de Jesús, a permanecer en los evangelios, tú llegas a saber, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te trae revelación. Entonces, tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué pasó con nuestra naturaleza rebelde cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, hay quienes saben esto, pero fracasan en obedecer a Dios porque no lo han considerado aún. No han dado los pasos necesarios para que se haga una realidad en sus vidas. Es como aquel que sabe que necesita un auto, pero no considera comprarse uno. Pero aquel que sabe que necesita un auto para su trabajo, para poder hacerlo mejor o incluso para poder hacerlo, pues va a buscar qué oportunidades hay, qué ofertas, va a ahorrar dinero, va a dar los pasos para que eso que sabe se convierta en una realidad. Esa es la consideración. Ahora, si ya saben y ya lo consideraron y siguen fracasando en obedecer a Dios, el problema entonces reside en que no han presentado sus miembros a Dios en sacrificio vivo, en entrega total, pues es la única manera de cómo podemos llegar a vivir en obediencia a Dios por medio de su palabra y entonces vivir la vida en abundancia que Jesucristo diseñó para nosotros. Es como alguien que de pronto se da cuenta que quiere ser taxista y sabe que si lo hace puede sustentar a su familia y su vida entonces considera, puedes adquirir un auto, hace sus ahorros, compra el auto y lo da de alta como taxi, ya tiene las placas, pero él todavía no tiene licencia, él todavía no cubre los requisitos, entonces puede tener un muy buen taxi nuevo allí con todo en regla, pero todavía no lo puede usar. ¿Por qué? Porque él no ha cubierto, no se ha presentado a los cursos y a todo lo que, por todo por lo que tiene que pasar alguien que quiera legalmente conducir un taxi y eso aplica para cualquier otra cosa y una vez que lo cubre, ahora sí puede tomar el taxi y puede sacarle jugo y puede trabajar y se puede sustentar, lo mismo es con el Evangelio. Tenemos que saber, una vez que sabemos consideramos, una vez que consideramos presentamos y una vez que presentamos ya estamos en condiciones de obedecer y esa es la manera en cómo vivir la vida en abundancia. Cuatro principios, saber, considerar, presentar y obedecer y es lo que vamos a analizar en esta enseñanza. Para vivir la vida en abundancia que da Cristo es necesario saber qué pasó al recibirlo y cuál es la realidad de mi vieja naturaleza. Una vez que sé eso, entonces debo considerar mi situación actual como nueva criatura, ya que la consideré, entonces debo presentar mi naturaleza pecaminosa a Dios. Solo entonces estoy en condiciones para obedecer a Dios. Muchos cristianos sinceros se frustran porque fracasan al querer obedecer a Dios. Esto sucede así, pues quieren hacerlo en sus propias fuerzas. No saben quiénes son en Cristo, qué es lo que tienen y qué le pasó a su naturaleza rebelde. Si lo saben, entonces es porque no lo han considerado detenidamente. Si ya lo han hecho, el problema reside en que no han presentado sus miembros a Dios en sacrificio vivo, en entrega total, pues es la única manera de cómo podemos llegar a vivir en obediencia a Dios por medio de su palabra. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Veamos los principios hacia la vida abundante. Primer principio. ¿Debo saber qué? Fui muerto juntamente con Cristo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Debo saber que fui sepultado juntamente con Cristo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Debo saber que fui plantado juntamente con Cristo. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Debo saber que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Debo saber que Cristo resucitó para siempre. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. A los ojos de Dios hemos quedado unidos espiritualmente a Cristo. Esto significa que cuando Cristo murió nosotros tomamos parte en su muerte. Él pagó la pena del pecado y el pecado ya no tiene control sobre Él. Tampoco tiene control sobre nosotros. Estamos tan libres y tan vivos como Él pues somos más que vencedores en Cristo. Segundo principio. Debo considerar que he muerto al pecado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No se trata de sentirse, sino de considerarse muerto al pecado. Darlo por hecho. Debemos contar con ello, lo sintamos o no. Es como el que se siente pobre pero tiene miles de dólares. La victoria consiste en dejar que Jesucristo se haga cargo de cada situación en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre saber y considerar? Saber es tener conocimiento acerca de lo que se desea obtener y considerar son los pasos prácticos para conseguir lo que se desea. Cuando una persona quiere comprar algo, un auto por ejemplo, primero ve todas las opciones y elige una. Entonces ya sabe lo que quiere. Lo que sigue es adquirirlo y para eso necesita conocer cuánto dinero tiene y cuánto le falta para poder comprar lo que quiere. Y entonces empieza a ahorrar y hacer ciertos sacrificios para ir juntando el dinero a fin de poder comprarlo. Esto es lo que significa considerar. Hacer acciones prácticas a fin de alcanzar una meta. Hay una mentira universal que el diablo ha sembrado en las mentes de la gente del mundo que no conoce a Cristo. Y aún en muchos cristianos que querer es poder. Eso no es cierto. Querer no es poder porque si se descompone un aparato electrónico o un celular y no sabemos arreglarlo, pues por más que queramos no vamos a poder. Saber es poder. Pero no es suficiente saber. Uno puede saber hacer las cosas pero no llevarlas a cabo. Eso se llama negligencia. Y también se cuenta como pecado porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es poder cuando se lleva a cabo. Y el segundo paso, una vez que uno ya sabe, lo que quiere es considerar. Que esto es tomar acciones prácticas a fin de alcanzar la meta o el objetivo de lo que ya se sabe. Porque en la vida queremos y deseamos muchas cosas, pero a menudo no las tenemos porque no damos los pasos requeridos para poder obtenerlas. Si alguien quiere aprender otro idioma, por ejemplo, inglés, francés, italiano y de verdad lo desea, eso implica que ya sabe lo que quiere o le están ofreciendo un buen, un muy buen trabajo en otro país pero necesita saber hablar inglés y lo sabe a medias. Entonces ya sabe que necesita aprender inglés, pero en el momento en que investiga y compra libros o entra a una escuela o toma clases particulares para aprender ese otro idioma, entonces ahí es cuando ya consideró aprender otro idioma. Entonces no basta con saber que necesito aprender otro idioma o que necesito bajar de peso o que necesito terminar la secundaria o la prepa o que necesito aprender este oficio o el otro o que necesito un local. Lo primero pues es saber lo que se necesita, lo que se quiere, porque si no se sabe pues uno va sin rumbo. Pero ya cuando uno sabe lo que quiere tiene que entonces considerarlo y empezar a dar esos pasos para poder conseguirlo. En el caso del otro idioma pues tengo que pedalearle, machetearle, estudiar, repetir y pagar el precio. Pero si se puede hacer, si se considera. Lo mismo sucede en la vida cristiana, no basta saber lo que somos y lo que nos ha sido dado en Cristo. Hay que considerarlo también por medio de dar los pasos necesarios. El mejor ejemplo de esto entre saber y considerar es cuando alguien recibe una herencia. Mientras no sabes que has heredado algo, pues no pasa nada. Pero de pronto llega una carta de un notario, una carta oficial en donde se te informa que el tío, el primo o alguien te dejó como heredero universal de todos sus bienes. No, ya lo sabes y entonces ahí dice preséntese en tal dirección con la siguiente documentación y puede ser que tú pienses no pues esto es una broma, pues esto no es cierto. Este y pongas la carta para un lado, pero si lo crees, obviamente el precedente de todo es la fe. Si lo crees, entonces vas a considerarlo porque pues igual el pariente tuyo se encuentra en otro país o tienes que ir a otro estado y tienes que viajar. Entonces tienes que considerar como a pues entre los requisitos te piden que lleves tu identificación oficial y no tienes porque perdiste esa identificación. Lo que tienes que hacer es una cita para conseguir tu identificación y dar los pasos necesarios, pero de pronto te das cuenta que extraviste también el acta de nacimiento. Entonces empiezas a juntar lo que necesitas y a juntar el pues el dinero que requieres para el viaje y hay una fecha límite. Entonces tienes que apresurarte y entonces cubres todos esos requisitos y te presentas, no? Y ya estás allí con el notario, con el juez o con quien tengas que ir. Te presentas, te identificas y entonces ya te dicen qué es lo que sigue. Y si hay alguien peleando eso, pues ya metió una demanda porque el diablo siempre se va a interponer para que nosotros podamos disfrutar y echar mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, le dijo Pablo a Timoteo y es Dios diciéndonos a ti y a mí. Echa mano de la vida eterna, o sea, toma lo que has heredado. Y entonces vas a tener que conseguir un abogado para que lleve el caso porque hay alguien más, aun cuando a ti te heredaron, hay alguien que está demandando porque dice que él tiene más, más derecho que tú. Y aun cuando si tú fuiste heredero no hay forma de que no lo seas, a través de un juicio te pueden quitar eso, te lo pueden robar. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Satanás nos quiere robar siempre y aquí es donde tienes que pelear y tienes que llevar el juicio. Y puede ser un proceso largo, pero al final de cuentas lo vas a heredar. Entonces esa es la diferencia pues entre saber y considerar algo. En resumen, saber es conocer, considerar es meditar y pensar acerca de ese conocimiento y buscar medios para que se haga realidad. Muertos al pecado, Romanos capítulo 6 versículos 1 al 14. La muerte de Jesús en la cruz, nos ha dado libertad, privilegios, y autoridad, y una de las que quiero resaltar en este artículo es, la libertad que Dios nos ha dado sobre el pecado. En Cristo me puedo sentir muerto al pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios, es lo que nos impedía acercarnos a él, pero, a eso vino Jesús, a quitar esa separación que había entre nosotros y Dios. Es por eso que en su palabra nos dice, que si estamos en él, no hay razón para seguir llevando una vida de pecado. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 3. Al contrario, debemos vivir una vida nueva, fuera del dominio del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 4. Dios nos ha justificado, nos ha librado del dominio del pecado, por lo cual ya no tenemos que obedecerlo cuando se presente a nuestra vida. Romanos capítulo 6 versículos 5 al 7. Aunque Cristo ya nos haya librado de la esclavitud del pecado, él seguirá rondando tu vida, seguirá apareciéndose de muchas maneras, buscando la forma de volverte a ser su esclavo si tú lo obedeces. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 16, que a quien obedecemos de él somos esclavos. Entonces, si el pecado nos visita y nos dejamos seducir por él, de tal manera que caemos, estaríamos siendo esclavos del pecado. Y solo se le paga interés a aquel a quien se le debe, y la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 12 me dice que yo soy deudor de Cristo y no de la carne, por tanto, no tengo por qué obedecer y hacer lo que la carne quiera. Mientras estemos en la carne, el pecado jamás dejará de presentarse a nuestra vida, aunque Jesús haya pagado nuestra deuda, el pecado sigue creyendo que aún le debemos, porque tenemos algo que le pertenece y es la carne, y donde hay carne, hay pecado. Hay un error en el cual caen muchos cristianos, y es el creer que han pecado por tener tantas tentaciones. Y no es pecado ser tentado, pecado es ceder a lo que esa tentación quiere que hagamos. Pero nosotros a pesar de que seamos tentados por el pecado, debemos seguir firmes en la libertad y autoridad que Jesús nos dio, de poder decirle no al pecado. Y podremos decirle no al pecado siempre y cuando creamos en la libertad que Jesús me dio, y viva una vida en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo me debo sentir frente al pecado? Dios dice en su palabra, específicamente en Romanos capítulo 6 versículo 11, que nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios, si hemos creído en Jesús y hemos sido bautizados en Él, así es como nos debemos sentir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos consideramos muertos al pecado, debemos tener las mismas características de una persona muerta. Características de una persona muerta. Ahora, veremos algunas características de una persona muerta físicamente, y son las mismas que un cristiano nacido de Dios debe tener. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera características. Los muertos no sienten, ni desean. Cuando una persona muere, ya no siente, ni desea nada de lo que está en el mundo, porque ya no está presente. No siente dolor si lo golpean, ni le duelen los insultos, etc. Un cristiano debe tener esta característica, las cosas del mundo ya no nos deben atraer, el rechazo y los insultos no nos debe desanimar, nuestros deseos deben ser alcanzar las cosas de arriba, debemos sentir amor por las cosas de Dios, nuestro deseo debe ser tener una relación con Dios y alcanzar la santidad que Él nos demanda. En esto se deben resumir nuestros sentimientos y deseos. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segunda característica. Los muertos no tienen emociones. Los muertos pierden toda sensibilidad emocional frente a las situaciones. Para un cristiano debe ser lo mismo, cuando pasemos por pruebas y tribulaciones, las emociones no nos deben dominar. Al contrario, debemos enfocarnos en Dios, y creer como dice su palabra que Él tiene control sobre todas las cosas. Tercera característica. Los muertos no se mueven por sí solo. Todos sabemos que cuando una persona muere, ya no se mueve por sí solo, alguien lo debe hacer. Y esta es una de las características que los cristianos más debemos desarrollar, el aprender a movernos solo cuando Dios nos diga. Pero la mayoría de nosotros los cristianos en ocasiones nos movemos por nuestras emociones, a veces hacemos las cosas como nosotros consideramos que son correctas, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos ser 100% dependientes de Dios, y ser como muertos en las manos de Dios, si Él no nos dice que nos movamos, no nos debemos mover. Debemos ser como el pueblo de Israel, que solo se movían cuando la nube o la columna de fuego se movía. Leer números capítulo 9 versículos 15 al 23. Cuarta característica. Los muertos no tienen vida. Es más que obvio, que los muertos no tienen vida, pero esta característica tiene que ser fundamental en la vida de todo cristiano. Pero sucede que es la que pocos tienen, y digo pocos, porque hoy en día, muchas personas que se consideran cristianos, aún siguen siendo dueños de sus vidas, sus pensamientos y deseos. Pero aquel que ha nacido de Cristo sabe y entiende, que su vida ya no le pertenece, porque así como Jesús murió en la cruz, Él también murió con Cristo, y así como Jesús resucitó, Él también resucitó, pero no para vivir para Él, sino para Dios. Si estoy muerto al pecado. 1. El pecado no reinará en mí, por tanto, ya no lo obedeceré cuando quiera. Romanos capítulo 6 versículo 12. 2. Ya no uso mis miembros como instrumentos para pecar, sino para glorificar y exaltar a Dios. Romanos capítulo 6 versículo 13. 3. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, por la libertad que Jesús me ha regalado. Romanos capítulo 6 versículo 14. Guárdate del pecado, y mantente firme en la libertad que Jesús te dio. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Debo presentar también mis miembros a Dios para justicia. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios? Una vez que sabemos que fuimos muertos, sepultados, plantados y resucitados juntamente con Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él y que Cristo resucitó para siempre, y eso nos ha llevado a considerar que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios, entonces estamos en condiciones para presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios. Saber que cuando Cristo murió, yo también morí, que cuando Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado, que cuando Cristo resucitó, yo resucité juntamente con Él, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él y Cristo resucitó para no morir nunca más. Eso me tiene que llevar a considerar que estoy muerto al pecado, que estoy muerto a la maldad, que estoy muerto, y así como los muertos no reaccionan y no sienten y no buscan nada porque están muertos, así yo debo considerarme muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Y es entonces cuando ya considere eso, que debo presentar mi cuerpo y mis miembros a Dios, porque aún estamos en este mundo y aún andamos en esta carne, como dice el apóstol Pablo, andamos en la carne pero no militamos según la carne, entonces vamos a ser tentados por todos lados, pero al haberlo considerado, al saber que estamos muertos, entonces tenemos que dar el tercer paso, aplicar el tercer principio, presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios para vivir para Dios y estar muerto para el mundo, presentarnos ante Dios vivos, pero al mundo y al pecado muertos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, entonces, debemos en oración entregar a Dios nuestra vida tal y como lo manda el Espíritu Santo en Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, lo dice en la nueva traducción viviente. Compara la entrega de nuestros cuerpos con los sacrificios que se entregaban y se presentaban en el templo, en el Antiguo Testamento, entonces debemos hacer esto cada día en oración, todos los días debemos incluir en nuestra oración, en nuestro devocional, la entrega de nuestra vida, del presentarle a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, entregándole nuestra vida, trabajo, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros planes, sueños, anhelos, ilusiones, desilusiones, victorias, fracasos, todo. Entregarle lo que tenemos planeado hacer en el día para que en todo Él sea glorificado y su voluntad sea hecha. Entonces si algo no sale como yo esperaba, pues sé que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien y dejamos de frustrarnos porque hay de pronto obstáculos, hay de pronto cambios en la agenda y en el plan, porque ya se lo entregamos a Dios y podemos vivir seguros. Pero debemos también entregar a Dios en oración cada miembro de nuestro cuerpo, siendo muy específicos. En el Antiguo Testamento cuando entregaban los animalitos, las ovejas en el altar, iban entregando la piel, quitaban la piel, luego echaban los ojos para que se quemara, luego una pata, otra pata, luego la cola y luego los intestinos, las vísceras, igual daba que lo echaran todo junto, al final de cuentas se iba a quemar totalmente. Pero nos estaba mostrando Dios que así hoy tenemos que entregarle a Dios cada miembro de nuestro cuerpo, cada día podemos orar algo así como, Padre yo te entrego mis ojos para que tú veas a través de ellos y no se dirijan hacia cosas malas. Te entrego mis oídos para que oigas a través de ellos la necesidad de la gente y para que yo te pueda oír y cierre mis oídos al chisme y a lo malo. Te entrego mi lengua para que tú hables a través de ella, mis labios para que tus palabras salgan por mi boca y tú tomes control de todo lo que hablo para que hable tus palabras. Te entrego mis manos para que tú toques con ellas y sanes a otros para que las aparte de toda maldad. Te entrego mis pies para que tú camines con ellos y yo pueda andar en tus sendas. Te entrego mi corazón para que tú sientas a través de él y yo pueda sentir a través de ti. Te entrego todo mi ser Señor en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra. Y de esa manera podemos nosotros entregarle nuestro cuerpo y nuestros miembros a Dios y cuando el pecado, cuando la tentación se presente, entonces el Espíritu Santo va a tomar esa oración, esas palabras y vamos a poder tener victoria y vamos a poder obedecer a Dios en todo lo que nos diga y en todo lo que nos mande. Cuarto principio. Debo obedecer Primero que nada a la justicia. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Debo obedecer a la doctrina de Cristo de todo corazón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Cuál es la doctrina de Cristo y por qué es de suprema importancia permanecer en ella? Es común que las denominaciones presuman que su doctrina es la correcta y la redactan especificando qué es lo que creen. Y es algo así como, la doctrina de nuestra iglesia es esta, creo en la Trinidad, creo en la divinidad de Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo en los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, a la luz de las Sagradas Escrituras, no es una doctrina, más bien es una declaración de fe en lo que se cree. Ese tipo de doctrina es conceptual, porque enumera una serie de conceptos verdaderos, pero que en su inmensa mayoría son intangibles, abstractos e invisibles, como el cielo, la eternidad, el infierno. Sin embargo, la Sagrada Escritura sí nos dice cuál es la doctrina que nosotros debemos obedecer, y esa es la doctrina de Cristo, que Él mismo dijo que no era su propia doctrina, sino que era la doctrina del Padre que lo había enviado. Porque hay muchos que dicen, es que esta es mi doctrina, a mí cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu doctrina? Les digo, yo no tengo doctrina, yo tengo la doctrina de Cristo, que a su vez es la doctrina del Padre, porque esa es la doctrina que debemos obedecer de todo corazón. La doctrina de Cristo, en contraste a las doctrinas denominacionales, es conductual, tangible, concreta y visible. Mientras que las doctrinas de los hombres son conceptuales, puros conceptos, la doctrina de Cristo tiene que ver con la conducta. Mientras que las doctrinas del mundo son intangibles, aquí vemos algo que se puede tocar. Mientras la doctrina de los hombres es abstracta, la doctrina de Cristo es concreta y es además visible. Son cosas que se pueden verificar y se pueden ver. Y se encuentra revelada en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Al final del capítulo 7 dice, cuando terminó Jesús su doctrina. Les decía en su doctrina. Y está también condensada en Lucas capítulo 6. Es de suprema importancia permanecer en la doctrina de Cristo, porque el Espíritu Santo advirtió claramente que tuviéramos cuidado de nosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo, porque cualquiera que se extravía, escuche bien, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Incluso dijo el Espíritu Santo, que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. ¡Qué palabra tan fuerte! Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo. Puede ser que sí la estabas viviendo, pero que ya no perseveras en ella. Dice que no tiene a Dios. No quiere decir que perdió su salvación, porque la salvación no se pierde, pero te apartas de la comunión y de la cobertura de Dios. Es como el hijo que se va de la casa y se va de vago, pues el Padre sí tiene a su hijo, porque ahí está, esperándolo en su casa, tiene su cuarto. Dios nos tiene, pero el hijo no tiene a su Padre. Nosotros nos perdemos de todos los beneficios y de todas las bendiciones que conlleva estar con Dios y andar en Cristo y en la verdad. Y debemos tener muchísimo cuidado, porque es algo en lo que tenemos que perseverar. Lo que a Dios le importa es nuestra conducta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El asunto es hacer, ponerlo por obra. Y hay que tener mucho cuidado de que nuestra vida se amolde, que se adecue a lo que enseñó Jesucristo, que podemos verlo allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vale la pena memorizar esos tres capítulos y en donde se encuentran las bienaventuranzas en Lucas capítulo 6. Es importantísimo tener esto claro, porque la Escritura también dice, el Espíritu Santo asegura, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, esa palabra piedad también se traduce como buena conducta o una conducta semejante a la de Cristo. Dice que tal persona está envanecida, que no sabe nada y que delira acerca de cuestiones que únicamente producen contiendas, pleitos, celos, malas sospechas. Es imprescindible, pues, no solamente conocer la doctrina de Cristo, sino obedecerla, llevarla a cabo, porque hay quienes se mantienen obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento y guardan el sábado y no comen este, no comen el otro y están esforzándose por obedecer, pero son como Caín. Dice la Escritura que debemos cuidarnos de no seguir el camino de Caín, que él obedeció a Dios a su manera. No. Por eso es que fue rechazado. Por eso es que son rechazados quienes obedecen a Dios a su manera. Lo que tenemos que obedecer es la doctrina de Cristo, lo que Jesús mandó, nada más en Mateo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos que el Señor Jesucristo dio. Tenemos que guardar su palabra, tener sus mandamientos y ponerlos por obra. De allí la importancia de perseverar, de obedecer la doctrina de Cristo, que es conforme a la verdad y a la justicia de Dios. Debemos conocer y obedecer la doctrina de Cristo expuesta por él mismo en Mateo 5, 6 y 7. Solo de esta forma aseguraremos una vida abundante y victoriosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias.